¡Sale el paisano! ¡Y detrás de mi agua a la chuapa! ¡Solo me le cuyo bello! ¡Oye, un carbón con mandita! ¡Lo comía ropa, un pecado, un comerón! ¡Ahí está ahí! ¡Todo lo que se llama! ¡Oja! ¡Oja! Yo no nací en una hamaca, allá en la orilla del mar Yo no nací en una hamaca, allá en la orilla del mar Yo nací en un callecón, paralelo a Díaz Miró En mi Veracruz En mi Veracruz En mi Veracruz En mi Veracruz Se dicen mil cosas bellas, de mi tierra tan querida Se dicen mil cosas bellas, de mi tierra tan querida Ven y goza de la vida Y disfruta todas ellas En mi Veracruz En mi Veracruz En mi Veracruz En mi Veracruz Si quieres saber mi hermano del sabor veracruzano Si quieres saber mi hermano del sabor veracruzano Móntate en un autobús Que te traiga Veracruz A mi Veracruz A mi Veracruz A mi Veracruz A mi Veracruz En mi Veracruz En mi Veracruz En mi Veracruz Porque Dios así lo hizo Ven a Veracruz hermano Y verás el paraíso En mi Veracruz En mi Veracruz En mi Veracruz En mi Veracruz Mariscos bien fresquecitos A la orilla del Conchal Mariscos bien fresquecitos A la orilla del Conchal Si te gusta lo bonito Ven y goza un carnaval En mi Veracruz En mi Veracruz En mi Veracruz En mi Veracruz Y así puedes comprobar Lo que dijo el Santo Padre Y así puedes comprobar Lo que dijo el Santo Padre Solo Veracruz es bello Lo demás se me hizo tarde En mi Veracruz En mi Veracruz En mi Veracruz En mi Veracruz Vaya en el Ocano Vámonos para Valado Abogedon Río Alvarado Cucacotalpa Cárcelabusta José Maloá Pa'lizón Veracruz también ¡Ve a ti, vive! ¡Ve a la raíz! ¡Ve a la raíz! ¡Ve a la raíz! ¡Ve a la raga! ¡Gracias!